Lo que estamos viendo a mis espaldas es la construcción del lote 2, lo que llamamos el corazón del sistema riachuelo, porque es la construcción de la futura planta de pretratamiento para un caudal pico máximo de 27 metros cúbicos por segundo. La construcción de esta planta requiere además dos estaciones elevadoras. Una estación elevadora a la entrada para el caudal que está llegando por el desvío colector bajo costanera a 34 metros de profundidad, poder elevarlo porque la planta sea a gravedad y lo más superficial posible y después requerimos una estación de bombeo a la salida, que es la que podemos ver a mi derecha como silueta de la excavación, a partir de la cual se impulsará el efluente pretratado dentro del emisario. El objetivo a través de las obras del sistema riachuelo es en lo que se llama el lote 1, colector margen izquierdo, desvío colector bajo costanera, obras complementarias. Lo que hacemos es enlazar el efluente de radio servido de nuestra concesión, de la tercera cloaca máxima, la segunda cloaca máxima, el colector costanero, todos esos efluentes que están yendo en la gran cuenca de Berazategui hasta la planta del mismo nombre, que también es una planta de pretratamiento. Enlazamos parte de esos caudales y los derivamos a este nuevo sistema. Pero además lo que vamos a hacer en ruta es interceptar todos los pluviales y arroyos que hoy llevan efluente clacal de origen clandestino o de situaciones de funcionamiento irregular de nuestra red de servicios y que están yendo a volcar de manera cruda al riachuelo. Esos efluentes los vamos a interceptar y los vamos a derivar este nuevo sistema.